Comunicación, actualidad, entretenimiento, conocimiento, aguacates, enlace a PEAM. Comenzamos. Hoy en Enlace a PEAM, nos adentraremos en la cadena de exportación. Descubriremos todas las bondades de comer aguacate. Viajaremos en el tiempo para conocer aguacates prehistóricos. Todo sobre las huertas orgánicas. Comenzamos. Buenas tardes amigos aguacateros. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Listos para el fin de semana? En este su programa Enlace a PEAM, estamos muy contentos porque el próximo lunes celebramos el Día del Aguacate. Yo soy Marco Rubio. Muy buenas tardes. Yo soy Lisette Rangel y les doy la bienvenida a su programa Enlace a PEAM, donde revisamos semana a semana todos los temas relacionados al aguacate y aprovechamos esta oportunidad para felicitar a todas las personas relacionadas a esta industria. A los empacadores, cortadores, exportadores, importadores y todas aquellas personas que hoy son parte de la industria, reciban una felicitación en este Día del Aguacate. Oye, Liz, esta vez te toca abrir el programa a ti. Así que presenta la primera sección y el primer tema. Claro que sí, mi estimado Marco. Comenzamos con APEAM Informa y hoy hablaremos de la cadena de producción de los aguacates. APEAM Informa. Comunicación de primera mano. De la huerta a tu mesa es como hemos decidido bautizar a este segmento dentro de APEAM Informa. Y lo primero que tenemos que decir es que para que tus aguacates lleguen del árbol a su consumidor final en otro lugar del mundo, es necesaria una cadena donde intervienen muchos participantes, cada uno dedicado a una parte específica del proceso. ¡Exacto, Marco! En estos tiempos de economía globalizada y muy interconectada, la mayoría de las cosas son así. De un país a otro, de persona a persona y requiere de mucha dedicación y especialidad en cada uno de los pasos. Pero a ver, Liz, tú que eres experta en los temas de exportaciones, importaciones, finanzas y números, ¿cómo empieza toda la cadena? Para empezar la cadena, tenemos que ir a donde tú eres experto, es decir, con los primeros proveedores, los productores. Aquí estamos en mi huerta favorita. Ve qué verde está todo. Ve nomás qué bellas frutas, listas para la cosecha. Entonces, si ya están listas, significa que el primer participante y primer paso de esta cadena hizo muy bien su trabajo. Estamos hablando del productor como tal. Ha logrado un fruto con todas las características necesarias. Y también ha cumplido con las certificaciones de las que ya les hemos contado en el programa, que sería algo así como el segundo paso. Aquí entran también las personas dedicadas a la comercialización, los cuales son intermediarios entre el productor y la empacadora. Espérate un poquito, Marco, no te adelantes todavía. Tenemos que hablar también de las empresas dedicadas al corte, es decir, las cuadrillas que se encargan de cosechar el aguacate, las cuales deben de ser conformadas por expertos para evitar el daño al fruto. Ahora sí, ya que tenemos la fruta cosechada, debemos moverla para hacerla llegar a la empacadora. Aquí entra en función el primer transporte que se le da a la fruta. En la empacadora, como su nombre bien lo dice, los aguacates son empacados en cajas que permiten su mejor distribución y transporte. En este paso entran indirectamente los proveedores de insumos para la empacadora, es decir, proveedores de cajas, etiquetas, materiales y todo aquello que se requiera para que pueda ser empacado. Ya que están los aguacates listos en su caja, comienza su gran viaje alrededor del mundo, es decir, su segundo transporte. Este viaje toma un poco más de tiempo por lo que tiene que ser más cuidadoso. Se hacen transportes refrigerados o con clima adaptado que frena un poco el proceso de maduración de la fruta. Si el mercado se encuentra cerca, se hace por vía terrestre. Aunque para poder llegar a un mercado más lejano, se usan los barcos. Y si el mercado es lejano y necesita de rapidez, entonces envía por vía aérea. Aunque este tipo de transporte es el menos usado por su precio. Antes de llegar a su destino, los aguacates necesitan, como buenos viajeros, tener todos sus papeles en regla para que puedan ser admitidos. Hay que considerar los costos aduanales, los aranceles, que son los impuestos que cobran ciertos países a los productos que llegan de otros lugares. Además, se necesitan cumplir todas las leyes fitosanitarias del país al cual llegan. Y ya cuando llegan con el importador, este se encarga de realizar el contacto con el supermercado que venderá el producto, para que así finalmente llegue a la mesa del consumidor. ¡Fiu! Sí que es un viaje largo el que realiza. De los productores, los cortadores, los empaques, transporte. Luego llega a los importadores, intermediarios, los supermercados, y al final al consumidor que disfruta de un producto de calidad. Y no te olvides de la promoción en el mercado al que van. ¿Alguien dijo promoción en el extranjero? ¡Aguacacho! Decidí llegar temprano para hablarles de la promoción en el extranjero que realiza Avocados from México. ¡Avocados from México! Quienes, como ya lo hemos oído en otros programas, han logrado promocionar nuestro aguacate en nuevos países. La labor de Avocados from México es la de buscar que cada vez se consuma más aguacate. Esa promoción es algo que no había pensado, pero es muy importante también. Además que si queremos entregar un producto fresco y de calidad, hay que mantener esta cadena compacta y muy eficiente. Un trabajo que, como ya dijimos, requiere de muchas personas. Todas ellas obtendrán un beneficio económico, lo cual aumenta el costo del producto al consumidor final. Además que la inclusión de ciertos intermediarios hacen que el producto adquiera un costo extra. Entre más manos pasa para llegar al consumidor final, más aumenta el precio. Ahora ya conocen el largo camino del aguacate, desde la huerta hasta la mesa. Un proceso que emplea a muchas personas y requiere de la especialización de todos ellos. Muchas gracias, aguacacho, por recordarnos de la promoción en el extranjero. Bueno, yo regreso en unos minutos. Y nosotros vamos a una pequeña pausa. No se vayan. Enseguida regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Enlace a PAM. El programa donde semana a semana informamos de los mejores temas y la información más relevante relacionada con el mundo de los aguacates. Y ahora sí, Liz, llegamos a nuestra segunda sección, Explorando el aguacate. La sección favorita de muchos, donde damos a conocer algunos estudios relativos a la fruta. Explorando el aguacate. Asegurando calidad en la industria. Marco, ¿estás comiendo? ¡Estamos al aire! Perdón, Liz, es que hoy me viene sin desayunar. Y ya saqué mi torta de carnitas, pero eso sí, le puse un montón de aguacate. A ver, Marco, ¿cómo que sin desayunar? Y luego comiendo carnitas. ¡Muy mal! ¿Por qué? Si le puse aguacate. Ya es sano. No, Marco. Bueno, sí. El aguacate sí es un alimento muy sano por su contenido de vitaminas y minerales. Pero no deberías estar comiendo apenas a esta hora y mucho menos carnitas. Yo fui a hablar con mi amiga que es nutrióloga para que me contara todo del aguacate como comida. ¿Y le preguntaste si podríamos comer solo aguacates? Ahorita llegamos a eso. Primero hay que hablar de lo que nutricionalmente significa el aguacate. Y el aguacate es un fruto con gran contenido de grasas saludables. ¿Grasas saludables? Si yo pensaba que la grasa es la que nos hace engordar y tener una mala salud. Es que ese es un gran mito que debemos combatir. Primero hay que entender que existen diferentes tipos de grasas. Algunas son mejores que otras. Por ejemplo, las grasas que contiene el aguacate son aceites mono y poliinsaturados. Es decir, grasas benéficas para el organismo que son de origen vegetal. Ah, ya. Yo conocía que además de esas, existen las grasas saturadas en algunos otros alimentos. Esas son las grasas que hacen daño debido a que son las grasas que forman placas en las arterias y provocan daños cardiovasculares. Pero no te apures tanto, porque las grasas del aguacate ayudan a que estos daños no sucedan y su contenido de grasas buenas reducirán los problemas de colesterol que puedan tener las personas. Entonces hay grasas buenas y esas son las grasas del aguacate. Exactamente. El aguacate está lleno de grasas benéficas para nosotros y no contiene nada de grasas saturadas, que son las malas. Si además de eso le sumamos la cantidad de vitaminas que contiene, como la vitamina B, vitamina E y los minerales, entonces tenemos un alimento completísimo. Un alimento para todos aquellos que deseen tener una mejor piel, pues la vitamina E que acabas de mencionar mejora la elasticidad de la piel y si es más elástica, hay menos arrugas. Oye Liz, ¿tendrás una recomendación para comer aguacate de manera más sana? La manera más sana de comerlo es al natural, Marco, acompañándolo de otras frutas y verduras para así tener todos los beneficios. Por ejemplo, se puede utilizar como sustituto de otras grasas más dañinas como la mayonesa o el queso crema. Yo lo que había investigado es que las grasas también son importantes en nuestra dieta, al igual que los carbohidratos y proteínas, así que mejor completar nuestra dieta con las grasas buenas del aguacate. Todos estos ácidos grasos son importantes para la producción de las hormonas y la formación de las capas de las células. Hay tantas cosas para lo que nos ayuda el aguacate, un súper alimento que tenemos todos a nuestro alcance. Sin duda, Marco. Ahora, ¿qué te parece si vamos con Eduardo Leal al otro lado de la frontera para que los visores nos cuenten todo del mercado de por allá? Les habla Eduardo Leal desde el Valle del Sur de Texas. En la presente semana, el comentario entre los importadores es que se ha perdido la inercia positiva en la demanda de semanas previas. Con el incremento de envíos de más de 1.200 toneladas en la semana 20 en comparación con la semana 19, provocaron que en la apertura al mercado semanal los precios se debilitaran en todas las medidas retrocediendo hasta 4 dólares en algunos calibres. Algunas empresas intentaron sostener los precios de la semana anterior, sin embargo, han tenido que ajustar sus listas para no perder ventas. Importante mencionar que el precio ponderado de la semana pasada alcanzó un 20% arriba en comparación con el año anterior, razón por la que algunos consideran que ha sido un factor que ha afectado la frecuencia y volumen de compra de sus clientes. Sin embargo, se aproximan festivos de importancia, como lo son el Día del Recuerdo al Soldado Caído, el 30 del presente mes, así como el Día del Padre, el próximo 19 de junio, del cual se espera provoque un desplazamiento adicional. Hasta la próxima. Muchas gracias Eduardo Leal por esta información tan puntual acerca del mercado de los Estados Unidos. Híjole Liz, con tanto hablar de aguacates me dio un poquito más de hambre, así que nos vamos a un corte rapidísimo. No se separen de su radio, están en Enlace a Peam. Enseguida regresamos. Continuamos en su programa Enlace a Peam. Si es la primera vez que nos sintonizan, les damos la bienvenida a este espacio donde semana a semana tratamos todos los temas relacionados al Tesoro Verde de México, el aguacate. Ya estamos en la sección que muchos estaban esperando, aguacatízate. Y hasta aquí mi gran amigo aguacacho. Hola Liz, hola Marco, ¿cómo están hoy? Bien, pero mírate amigo, cada vez te ves mejor. Esos viajes por el mundo te sientan muy bien. Algo que le recomiendo hacer para mantener una muy buena salud, además de comer aguacate, es siempre mantenerse en movimiento. Oye aguacacho, ¿y a dónde te fuiste esta semana? Pues esta semana visité una biblioteca. Pero para eso no se necesita viajar. Hay una a la vuelta de la esquina de mi casa. En los libros que hay adentro, Marco, hay miles de viajes. Así que me metí a investigar mucho acerca de los aguacates. ¿Y qué descubriste, aguacacho? Sí, ¿qué descubriste? Cuéntanos. Les contaré, pero primero tenemos que hacer un pequeño viaje. ¿Viaje? ¿A dónde? Si no tenemos carro, boletos para el autobús o el avión. Pero yo soy un aguacate mágico, así que síganme a un pequeño viaje a la prehistoria. ¿En dónde estamos, aguacacho? En la época del pleistoceno. ¿Playstation qué? Pleistoceno. Así se le llama a la época de hace unos 15.000 años, durante la última edad de hielo. ¿Y para qué venimos aquí, aguacacho? La verdad es que suena peligroso. Estamos aquí para ver cómo es que nosotros los aguacates surgimos. ¿Ven ese árbol de allá? Sí. Ese es mi tataratataratataratatarabuelo, un aguacate prehistórico. Si se fijan bien, ya tiene muchos frutos, aunque son un poquito diferentes a los que tenemos hoy en día. Son más pequeños, pero ya tienen todas las características. Su cáscara resistente, su semilla grande y la deliciosa pulpa. Y eso que ven ahí es un perezoso gigante. Una especie que se extinguió hace unos 10.000 años. Y con ellos el aguacate con el que tenía una relación simbiótica. Puras palabras difíciles hoy, aguacacho. ¿Sin qué? Simbiótica, Marco. Quiere decir que los dos se beneficiaban de esa relación. Correcto, Liz. Déjenles explico cómo era. El perezoso comía la fruta que era deliciosa y con nutrientes difíciles de encontrar en otros lados de la selva. Y el aguacate lograba que su semilla se extendiera por todos lados. Y ya estamos de regreso a la época actual, donde no existen los perezosos gigantes, pero sí existen los aguacates. Lo que quiere decir que los aguacates resistieron la extinción de hace 10.000 años. Y todo gracias a los primeros agricultores que se dieron cuenta del sabor que tenía la fruta. ¿Quiere decir que los aguacates son sobrevivientes? Así merito, Marco. Los aguacates surgimos como una fruta que comían los animales gigantes, como perezosos, mamuts y rinocerontes. Nos habíamos adaptado a ese momento. Pero cuando estos animales se extinguieron, varios de los otros aguacates que también existían se extinguieron. Fueron los humanos los que nos salvaron de la extinción. Nos domesticaron y aquí estamos después de 10.000 años, todavía vivitos y coleando. Y lo mejor de todo, siguen con éxito y ahora extendiéndose en todo el mundo. De una planta que necesitaba de animales gigantes para sobrevivir, a uno de los cultivos con más éxito en el mundo. Así es, amigos. Por ahora yo los dejo. Voy a seguir mi viaje para traerles más información de los aguacates. Ya esperamos tu próxima visita, aguacacho. Seguro con más información. Como siempre, Marco. Con más información. Yo me despido. ¡Adiós, chicos! Nosotros tenemos que ir rápidamente a un corte comercial. No se vayan. Seguimos en Enlace a Peam. Continuamos con su programa Enlace a Peam, donde, ya lo saben, se pueden informar de todo lo relacionado con la industria del aguacate. Y es en esta sección donde tenemos los consejos necesarios para lograr una huerta exitosa. Liz, yo ya lo decidí. Ya revisé los requisitos y lo puedo lograr. ¡Qué bueno, Marco! Esa es la actitud. Pero, ¿qué es lo que quieres lograr? Ah, se me pasó. Quiero hacer mi propia huerta orgánica de aguacates. Se oye como un paso muy importante, Marco. ¿Qué te parece si me platicas más? Primero que nada, hay que platicar que una huerta orgánica es un sistema de producción que evita el uso de fertilizantes y pesticidas químicos artificiales. Es una alternativa al cultivo convencional, al tener un menor impacto ambiental. Oye, ¿y cómo nos damos cuenta que una huerta es orgánica? Para empezar, una huerta orgánica necesita estar avalada por una certificadora orgánica, que deberá tener validez en todo el mundo. Ellos se encargan de revisar que se cumpla con todo, que se sigan los protocolos y los requisitos. Estas empresas de certificación, además, deben de estar aprobadas por la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, la IFOAM, por sus siglas en inglés. Supongo que son varios los requisitos para lograr que la huerta sea certificada. Supones bien, Liz. Para empezar, se tiene que comprobar que el terreno no haya sido sembrado con ningún químico por al menos tres años. Se necesitan también análisis de tierra para verificar que no existan residuos químicos y acreditar la propiedad legal del terreno. Y eso es solo el inicio. Después, las plantas que se siembren aquí deben de provenir de un vivero que tenga certificación orgánica. Y cuando los árboles crezcan, no utilizar ningún químico artificial. Solo se permite el uso de productos de origen orgánico que estén autorizados. ¿Cómo solucionan sus problemas con las plagas? A través de un método llamado control biológico, en donde se usan hongos e insectos benéficos que se deshacen de las plagas. Por ejemplo, existen hongos que no afectan al árbol del aguacate, pero que son tóxicos a otros insectos. Algo que yo sé de este tipo de huertas es que mantienen un área designada para flora natural de la zona y conservan muy bien el suelo. Y cada vez exporta más. ¿Alguien dijo exportación? Me regresé porque estaban hablando de un tema muy interesante. Solamente les vengo a decir que este tipo de frutas cada vez tienen un mercado más amplio en los países europeos. Además de los Estados Unidos y Canadá. Cada vez más mercados están demandando frutas orgánicas. ¡Aguacacho! Además de ser autosustentable, también tiene muy buen mercado. Claro, Marco. Son muchos los pasos que se tienen que seguir para lograr la certificación orgánica. Pero su mercado es muy amplio y genera mayores ingresos a los productores. Entonces, Marco, debes apurarle a conseguir la certificación orgánica de tu huerta. Ya empecé con todo el proceso. Llegó la hora de decir adiós, Marco. Pero no se olviden que la próxima semana tenemos una cita. Aquí por La Poderosa 89.7 de FM y 1050 de AM. Hoy queremos volver a felicitar a todas las personas involucradas en la industria en este Día del Avacate. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Y yo también les mando una felicitación. Yo soy Marco Rubio. Yo soy Lizeth Rangel. Aguacacho González Haas. Nos despedimos diciendo... ¡Todos somos aguacates!